Es un nuevo estilo de comercio de comida en las calles, pero también nueva presa de la corrupción. Muy al estilo gringo, estos camiones denominados food trucks ofrecen alimentos de manera rápida. Son cada vez más comunes, pero en México no se cuenta aún con una ley que los regule. Esto abre la puerta a la tranza. Son decenas de food trucks los que ya operan en diversos puntos de la ciudad. Pero ante el vacío legal, aún no se generan permisos para ellos. Se presta mucho para la situación que llega gente que te dice que te los puede conseguir, cosa que no es cierto. O sea, porque realmente si tú llegas a cualquier delegación a quererlo sacar, pues te dicen que no hay, que no existe. Entonces, si llegan a haber personas por ahí que se te acercan y te dicen, pues yo te puedo ayudar, obviamente, pues bueno, pues bajo una cierta cantidad de dinero. Quienes buscan sacar raja de la situación son funcionarios delegacionales, pero también líderes del comercio ambulante. Se acercan y te dicen, oye, es que tú no puedes trabajar aquí porque pues esta zona nos pertenece y nosotros somos los que regulamos. O sea, tú como con quién estás o con qué líder. Ellos se agruparon en la Asociación Mexicana de Food Trucks y pugnan por que ese sector sea regulado. Quieren trabajar legal y libremente en las calles y evitar abusos. Abiertamente no te dicen, ¿no? O sea, oye, te voy a cobrar tanto por estar aquí o te voy a decir tanto. Obviamente no. Siempre es con el afán de decirte no tienes permiso, no puedes trabajar. Obviamente hemos intentado no entrar en esa situación. Nosotros lo que sí hemos querido hacer es estar, pues ahora sí que en un marco legal para poder que sea aprobado todo esto.